Continuamos hoy, avanzamos, esto es la secuencia super chengas. Dice de regreso, varios sin mentiras niños de la 45, RK12, famosísimos. Dice, chingamadrazos por allá, crecímonos hoy para los de la 45, la RK12. Super chengas. Bueno, queremos avanzar, queremos proseguir con la música, queremos continuar, creo que sí. Vamos a continuar adelante, jóvenes, con la música. Bueno, pues ya pusimos bastante música y nos vimos bailar, ¿verdad? Ya que nosotros ponemos la música, ustedes ponen el ambiente, el sabor, jóvenes. Vamos a ver otros dos luces más, ¿qué nos dice? Vamos a empezar a bachata, vamos a buscar a la chica más hermosa, la vamos a poner al centro de la pista. Esta noche bachata sabrosa. Ahorita les ponemos una de Acapulco tropical, ¿eh? Si. Te entregué mi piel, me mudé en tu sed. Estos son los éxitos nuevos, nuevos. Super chingam. Cachachachang. Nunca te fuiste Es una rosa en capullo Se ve, es un orgullo El mole y el burro El famoso burro Agarra y malzame Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Primo sabroso No hundé hace mi camayo Dice los bandos más unidos de Puebla Primo poné ver Cada El recanoce Morro sin amor Un pantomazo chingón Dice super chagazo Super chagazo Dice si amarte fuera un delito Delincuente quiero ser Dice cumplir mi condena Dice pero No te olvidaré El famoso churros De mi novia Fuatima Con mucho amor Dice como la pumba De la cerveza Subir y subir Dice porque la RK12 De mi amor Y yo Llegaron aquí Yo pasé Mi amor Yo no Yo no Yo no Yo no Y ahora Dice no se asusten No pasa nada Es la organización más buscada La organización Rev克 De la suñada Apache El Junior El Chivo El Diego Famosísimo Papi Re Royce Cinco señales diferentes Hoy Mighty Super chan 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 chán chan chan Chrollo Te perdiste entre mis hombres focatまあon Chac cheap Y yo, y yo te estaba Sonido Superchangas Dice cuando te marean el gato No lo acuerdes en el cajón Aguanta en el fondo de tu corazón Rocío, de los famosísimos pelos Hasta Brooklyn, Nueva York Siéntanos De Superchangas o Perrones Superchangas ¿Por qué nos amamos? Y la mujer no olvida Dice este saludo, lo quiero Que se vaya a Cungla Dice para niña más linda de mi vida Dice para Dulce y César El Loco, Amor Se ve en el Superchangoso, Perrones Para toda la Cruz Verde, el Loco, soy presente ya Changas Decirte